Hola mis amigos, ¿qué tal? La selección de Panamá vapuleó a Costa Rica en un partido donde las diferencias se hicieron notar y el más destacado fue Adalberto Carrasquilla. A continuación, escuchemos. Adalberto Carrasquilla. El partido está para que sea más a favor de Panamá. El Espanyol se impone, pero cuando tenés un equipo que te pueda responder y jugar de tú a tú. Pero hay que reconocerlo y por dicha no, para ratificar las palabras que decía uno en el principio. Hoy, por hoy, es mejor el jugador panameño que el jugador Tico. Y si además le unimos, que tienen tres años de estar juntos, de estar prácticamente conociendo su forma de jugar ante un equipo que tiene seis entrenamientos, no hay nada que hacer. Sin sencillamente 31 minutos, hemos visto a un equipo ante un cuasi-equipo. Y de ahí la diferencia en el marcador UNED, Panamá superándonos. Y qué par de goles, qué par de goles de Tico, que sencillamente han enmudecido el estadio Ricardo Zapisa. Qué golpe, le está pegando Panamá a la selección nacional y es lo que apenas llevamos 30 minutos en el tiempo sur y en el primer compromiso de dos en estos cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Un equipo mal alineado desde la zona defensiva que mucha gente quería. Juan Pablo Vargas, sentar a Francisco Calvo. ¿Dónde está Francisco Calvo? ¿Dónde está el desborde de Carlos Mora? El manejo de Lías Aguilar porque los jugadores que hoy están tomando, ese espacio está de variante. Y ojalá se pueda hacer desde ya los cambios compañía nacional de fuerza y luz. Campbell está de variante. Lo de Brando Aguilera en el centro del terreno de juego, la misma situación. Jimmy Marín no ha dado un único servicio bueno en esa parcela izquierda que ataca en la jugada café de 7M. Y es un equipo Andréy sin alma y que está divagando en el terreno de juego. Sin duda la selección panameña dio catedra a Costa Rica. Pero por favor hazme saber en los comentarios que te pareció este partido. La cancha hacia adelante y se nota el trabajo que tiene este conjunto de Tomás Cristian. Dejar el comentario repuesto en la parte. Todos nos están superando en el manejo de la pelota. Aprovechar los costados en la táctica pica. Sin pelota también a la hora de defender. Es un partido muy completo de la selección panameña ya en 38 minutos en el tiempo. A la vez que la presencia y a la hora en cada repuesto. Más que baile, yo creo que es quitarle la máscara a muchos que todavía no creen que Panamá es mejor que Costa Rica. Hace rato, no hoy, no las eliminatorias pasadas. Hace ya rato que el equipo panameño nos está superando. O que el fútbol panameño nos está superando. Aquí han venido jugadores panameños a nuestra liga y hemos visto el nivel que terminan presentando. Y sencillamente hoy el equipo panameño lo que hace es ratificar esa superioridad. Ante un equipo que no tiene la capacidad suficiente para superarlos mano a mano. Y me baso en decir que es mejor el jugador panameño que el tico. Porque en los enfrentamientos individuales, en los balones que tienen que disputar uno contra uno, se supera. Ahí estábamos hablando de que el jugador batería de Interstate del equipo panameño, yo creo que ya cuesta sacarlo. Bueno mis amigos, hasta aquí este video. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.